Bien, tengo abierto acá After y les voy a mostrar cómo hacer en una forma breve y recuperando un poquito la clase que quedó pendiente cómo hacer el trabajo práctico del libro abierto del Pop-Up Group La mejor manera de comenzar el proyecto es hacer como el libro ya abierto y con todos los elementos mapeados y funcionando y después simplemente agregamos la animación antes como la aparición de los objetos luego hacemos si hay algún movimiento dentro de la escena el libro abierto y después la finalización con el libro cerrado Lo pueden hacer como que el libro esté volando o también lo pueden hacer como que el libro está acostado sobre una pared o sobre una mesa entonces lo que vamos a hacer es yo por ejemplo le voy a poner una mesa como para tener una referencia real de cómo es el libro lo vamos a escalar que ocupe toda la pantalla lo vamos a hacer 3D y lo vamos a rotar de tal manera que quede justamente de piso ahí estamos luego lo que voy a hacer es colocar una de las que va a ser la tapa del libro ahí la estoy incorporando ahora sí le voy a dar tridimensionalidad y también la voy a acostar así queda junto con esto que es lo que les recomiendo a la hora de hacer este trabajo práctico pueden empezar a montando una camarita simplemente una cámara para tener una referencia más o menos de cómo están planteando el trabajo no significa que este va a ser la cámara final donde van a animar pero este fíjense que es un buen ángulo para tener como una cámara referencia para empezar a trabajar ahora sí bueno por ejemplo en este caso esta tapa tiene como unos bordes blanco los voy a eliminar pero esto es porque es la imagen que saqué digamos no necesariamente ustedes lo tienen que tener de esta manera lo que voy a hacer es duplicarlo entonces uno va de un lado y el otro va de otro que recomiendo yo que lo suban un poquito o mejor dicho vamos a bajar un poquito la madera porque por ahí viste como está en el mismo nivel el libro con las tapas por ahí pueden llegar a hacer algún flique o algún error lo que vamos a hacer es juntar las dos tapas de esta manera quizás se ve como muy parecido lo que tengo que hacer con la tapa ahora es ajustarle el punto de anclaje para saber que cuando lo gire funcione como libro y no como que funcione ahí que gire desde un costado entonces lo que voy a hacer es apretar la tecla Y o es el icono que está acá y lo arrastro de tal manera que me quede ya solo el libro ahora lo voy a hacer con este entonces fíjense que cuando lo vaya a animar ya funciona como libro y este también fíjense que ahí está entonces ahí ya podemos ver que funciona como libro ahora lo que voy a hacer es incorporar yo como les dije como referencia simplemente voy a hacer un pequeño bosque vamos a hacer algo reducido como para tenerlo rápido lo vamos a ubicar ahora si volvemos la herramienta movimiento y posición y selección lo ubicamos por ejemplo de esta manera así lo que yo detecto que este árbol va a quedar muy grande para la hoja entonces lo achico y lo ajusto un poquito puedo si quieres acerco un poco la cámara para tener una dimensión más real de como es ahora lo que tendría que hacer fíjense que voy a poner de frente porque fíjense que las raíces están como metidas va a ser que el punto de anclaje de esto debería ser ahí entonces lo veo desde acá aprieto Y bajo y lo dejo exactamente en el punto que hace falta entonces ahora cuando lo rote para cuando se asome va a funcionar perfectamente entonces ahora simplemente es ubicar todo el resto de los materiales dentro de la escena entonces vamos a ubicar este lo vamos a ubicar a la izquierda este claramente hay que achicarlo me estoy olvidando de pasar la herramienta de selección ahí vamos a ver ahí está de esta manera tiene que fijarse bueno en este vamos a hacer primero el punto de anclaje a ver si me da acá si señor acá está el punto de anclaje por ahí quizá un error que puedan hacer que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la imagen es que por ejemplo si yo adelanto mucho este árbol cuando lo rote va a salirse del libro fíjense entonces tienen que hacer como que esta parte del libro si ahí de casualidad me salió me parece que puede ser interesante este giro también para aparecer si lo vamos a dejar con esa animación bien vamos con otro árbol si más o menos traten de manejarse dentro de unos tres cuatro cinco elementos como para que tenga también vida y no quede tan tan vacío digamos este libro animado así que les recomiendo que más o menos tengan pensado bien este también está un poquito más grande lo vamos a achicar un poquito más acá voy a tener la noción si está bien sobre la pared ahí está ahí y me falta el punto de anclaje para que se mueva aparte de ahí si yo lo estoy haciendo con árboles que es el material que ya tenía previo pero ustedes lo pueden hacer con personajes con me parece que la mejor referencia es piensenlo como un producto final para que lo usar y entonces por ejemplo lo pueden usar como una apertura de una serie entonces pueden ir apareciendo textos junto con los personajes y pasa de hoja por ejemplo o piensenlo desde como una presentación de una marca entonces que diga algo y después que aparezca en ese sentido la libertad creativa lo pueden hacer ustedes de la mejor manera posible y lo que les salga este también de esa manera este lo voy a cerrar porque no tiene nada que ver así y voy a simplemente por ejemplo a este árbol simplemente lo voy a duplicar y lo voy a colocar en otro lado cosa que quede así el plante así si por ejemplo este es un ángulo que eventualmente yo voy a usar en la filmación tengo que tener en cuenta que por ejemplo la mesa me queda como muy corta entonces la tendría que agrandar mucho más y algo que les recomiendo la otra vez también es que agreguen como un panel de fondo para que termine de cerrar el ambiente puede ser no sé un fondo de un escritorio o por ejemplo en mi caso como si fuera justamente un bosque de esta manera entonces yo voy a colocar voy a poner un 3D lo voy a ubicar donde corresponde y lo agrando de esta manera obviamente esto simplemente es un relleno hay que tratar de angular la cámara de tal manera que no se note como está L entre el fondo y la base digamos del libro fíjense que ya más o menos está hecho el planteo ven acá todavía hay que agrandar un poquito más el bosque yo lo que les recomiendo es que por ahí pueden agregar un poquito más elementos para que quede más interesante pueden hacer varias hojas si este o sea como que no sé podríamos haber hecho una animación de como una presentación de árbol entonces en una hoja aparece uno este árbol se llama no sé arándanos después pasa otra hoja esto se llama no sé de otro libro y así hasta llegar por ejemplo al árbol este fantasma entonces acá tengo el planteo cuál es mi recomendación por una cuestión de no exigirles a la computadora es que hagan primero todo el planteo primero agreguen la cámara con todos los movimientos y todas las animaciones y que el retoque final sea la iluminación por una cuestión de si ustedes laburan con ya toda la animación funcionando a la compu le va a ser bastante pesado procesar los prens entonces si ustedes ya tienen ajustado todo lo que es la animación todo lo que es los movimientos y demás simplemente después se toman el trabajo de hacer iluminación esto más o menos sería el tutorial del libro abierto fíjense en los otros tutoriales no dejen de usarlos porque por ahí este es como un primer planteo muy borrador en los otros tutoriales tienen como versiones mucho más completas como hacer el grosor por ejemplo del libro como hacer múltiples hojas y demás otro consejo que simplemente les doy con respecto a la animación para que sea efectivo por ejemplo lo voy a poner por acá temporalmente si quiero animar este árbol y lo quiero hacer desde los 90 grados fíjense que si lo pongo a 90 grados queda como medio bastante feo ahí entonces lo que yo hago es hago la animación el alzado digamos del árbol de esta manera y lo que hago en el primer movimiento es una pequeña animación de opacidad entonces hace un pequeño asomo y no queda tan imprólijo eso de que queda como que está el árbol doblado ahí a ver de esta manera entonces fíjense queda un poquito más bello la función recuerden el trabajo práctico tiene que tener también no solo iluminación tiene que tener funciones activas las sombras no hace falta que sean de todos los elementos porque por ahí también tiene que ver un poquito con esto de que la compu no les puede llegar a rendir con respecto a eso traten de animar que los objetos estén dentro del libro digamos porque si animo el árbol hacia adelante se me escapa entonces como que realmente esté montado del libro y bueno artísticamente pueden agregar otras cosas en vez de esto que es simplemente una imagen pueden poner realmente un libro o la tapa del libro que van a recrear no sé que la tapa diga Alicia en el Padre de Maravilla y cuando hacen el alza de los objetos son los personajes de la novela etcétera etcétera así como les digo traten de referirse también a los otros tutoriales porque este modelo que les estoy pasando es bastante básico para resolver y que lo puedan realmente completar para el trabajo práctico bueno esto se haría más o menos como se encargaría el trabajo práctico número 3 resumido a lo que vimos en la clase pasada el miércoles que viene nos queda ese miércoles ahí como una especie de previa si en algún momento no funciona algún o tienen alguna duda con respecto al trabajo práctico lo podemos llegar a solucionar y bueno ya se nos viene como el tirón del año así que ya vamos a presentar un poco repasar un poco la agenda y todo lo que se nos viene para terminar el cuatrimestre bueno este sería el tutorial del trabajo TP3 así que cualquier cosa estamos en los medios de comunicación metido en el whatsapp alguna metida en redes sociales o al mail cualquier cosa me escribe escribe que el cual era un gran